Hola amigos del Corona Cooking Hoy vamos a hacer unas cuantas cremitas frescas para el verano Tipo gazpacho, vamos a hacer un gazpacho Un toque diferente, ligero Vamos a hacer una crema de apio Muchas hierbas, todo tipo de hierbas Lima y manzana Y vamos a hacer una también de melón Muy chula Así que vamos allá, la primera Aquí vamos a ver los ingredientes Apio Necesitamos así un buen manojo de apio Troceado y me desidora Un trozo de pepino, no muy grande Hierbas Aquí tengo eneldo Un puñado de eneldo Tengo un poco de albahaca que se lo voy a ganar Mucho cilantro que a mi me encanta Pero claro, es todo opcional Vosotros ya sabes que todo esto es creatividad Cada uno que usa lo que quiera Y aquí tengo un poco de espinaca Incluso le voy a añadir espinaca Así Espinaca ¿Qué más? Una taza de aceite de oliva A ver si se ve Hierro de taza casi A ver si se ve ¿Veis? Una taza de aceite de oliva Dentro En la misma taza Sumo de lima La mitad del aceite de oliva Sumo de la cantidad de lima Un poco más Serán tres limas más o menos También según como sueltan Y un poco de manzana Con la piel La piel contiene la mayoría de las cosas beneficiosas para nosotros No quitamos la piel Bien lavada Pero si Con la piel Ok Esto A tope Cuidado de la lima Cuidado de la tarde bien triturado probamos ahora probamos sal pimenta wow está increíble tal cual le voy a echar una pizquita de sal no mucho una pizca de sal y voy a echar un poquito de agua media taza de agua media taza y vamos allá otra vez una buena ahí está nuestra cremita wow increíble increíble que hacemos tengo unas gotitas que tengo guardadas para estas cosas son de kombucha una bebida que me encanta a mí es una fermentación de té un día voy a enseñar la receta nos cerramos las botellitas y a la nevera y a la nevera porque esto es súper frío se tiene que tomar vale la próxima la otra me la voy a tomar en un platito también le echamos un poquito de mozzarella o algún queso feta o lo que sea increíble de crema ok ahora vamos por el siguiente vale siguiente es un gazpacho para empezar pan pan seco de ayer así bueno según como os gusta yo voy a poner la mitad de esto lo rompemos así en trucitos cuanto más seco mejor y le echamos vinagre bueno voy a poner un poquito más y le echamos vinagre vinagre de jerez me encanta que no puede ser cualquier otro tipo de vinagre empapamos el pan con vinagre y dejamos vale en la batidora dos dentes de ajo el ajo que hacemos le vamos a quitar el brote del medio para que para que no nos para que no nos nos provoca acidez que no nos repita hostia este está mal aquí ves si no quieres que te repita el ajo hay que quitarle este brote esto también es un truquito y dentro next siguiente tomate no puede faltar que usamos yo uso bastante tomate cherry porque tiene muy buen sabor me encanta el sabor de tomate cherry creo que es mejor lo metemos aquí con el pan le cortamos también un tomate el más maduro que encontramos así en vez de cebolla en vez de cebolla voy a poner manzana ya veis manzana en vez de cebolla porque para que no me repita ni de cebolla el ajo de estas cosas me repiten si no están tratadas no el ajo le quitaba el brote del medio genial no va a repetir pero la cebolla la sustituido por manzana me da la acidez pero no me repite además da una frescura que flipas pero ya sabes cada casa con su truco pimento rojo puedes poner verde si quieres pero yo le pongo rojo porque el color queda genial además el pimento rojo es como más dulce y me gusta mucho el sabor ahí dentro sal buen puñado de sal aquí dentro y ahora que hacemos machacamos todo esto así con las manos bien si tenemos oportunidad de dejar esta mezcla sin machacar en la nevera hasta mañana vamos cambia un montón queda como más potente cuando las cosas se empiezan pasar un poco oxidar un poco el color el sabor increíble y todo esto va a la batidora ahora para hacer que todo esto quede como emulsionado homogéneo una buena taza de aceite de oliva como antes una taza aceite de oliva y ahora hay gente que le gusta muy espeso tal cual hay gente que le gusta más líquido agua a mí me gusta entre medias le voy a echar un poquito de agua o hielo si queréis así sale más frío y todo media taza de agua aquí está para dentro no el platito y vamos Cecilia mira está bien no y no probamos como esta de sal muy importante un poquito de sal y vamos allá nuestro despacho está listo siguiente bote vale si lo quieres colar quedará súper cremoso más interesante a mí me gusta más así sin colar más rústico tropezones el color increíble ya tenemos dos botecitos aquí vamos con la tercera vale vamos con la tercera número tres es una cremita de melón aquí tengo dos tipos de melón puede ser solo uno pero son diferentes los sabores de cada melón este es un piel de sapo muy bueno sacamos las semillas a un lado cortamos unas cuantas rodajas esto me lo guardo lo de piel de sapo voy a coger un poco de la parte de las semillas y la meto también dentro os parecerá extraño pero donde más ingredientes buenos hay y más sabor es en las semillas así que hay que aprovechar todas estas cosas que nos da la naturaleza y no tirar todo sin saber vamos allá este no porque estas son más amargas pero del sapo del pie del sapo vale y si encuentras cantalup que es naranja dentro mucho mejor vamos otra rodajita manzana con la piel un poco de hinojo y menta pega genial con eso vale hay gente que aquí le echaría un poco de zumo de limón o lima o mira le voy a echar un poquito de zumo de limón verdad es que para que no se oxide le va muy bien y un chorrito de aceite de oliva tampoco mucho así y vamos allá mi platito vamos a bajar un poquito para que arranque y y ¡Suscríbete! 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 Vamos a probar el sabor Esta es acojonuda tal cual, no se falta nada No se falta añadirle nada Tercer bote ¡Ups! ¡Justo! ¡Además! ¡Perfecto! Aquí tenemos tres propuestas para el verano Para mantenerlos sanos, saludables y encima buenísimos de sabor Tenéis que probarlos